Guanajuato, grandeza de México, Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, juntos por un futuro mejor, Administración 2021-2024, Bénjamo Guanajuato. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo con gran entusiasmo a nuestro gobernador, al licenciado Diego Sinoel Rodríguez Vallejo. Yo siempre lo he dicho en los eventos que tenemos, un gobernador que está echado para adelante en el tema del campo. Sin duda, un gobernador que sabe del campo y por eso, licenciado Diego, mi más sincera gracias y felicitaciones porque son varias políticas públicas que tiene usted a favor de las familias del campo. Y saludo también, por supuesto, a nuestro alcalde, a Goyo. Goyo, un alcalde que está trabajado también muy fuertemente aquí en Pénkamo y sin duda, pues es un municipio el más grande del estado de Guanajuato, uno de los más grandes y que tiene varias comunidades. Y bueno, estamos haciendo maravillas con el dinero que nos da el señor gobernador. Al senador Herández, muchas gracias por acompañarnos. A la diputada local, a la China, a la China Griseida Magdaleno, a Valdemar Frías, el presidente de esta organización tan importante. Primero, a mí me da mucho gusto, gobernador, estar aquí, que nos acompañe en esta inauguración de dos hilos, porque sin duda los productores con esta infraestructura les cambia la vida. Les cambia la vida porque hace tiempo el gobernador ha comentado, lo ha informado a la gente del campo, que cuando les va bien, les va bien en la producción, resulta que andan los dos coyotes de dos patas queriéndoles comprar a un precio muy bajo el grano. Entonces, esto viene a fortalecer, estas son las herramientas que deberían de tener todas y cada una de las organizaciones. Porque, miren, los certificados de aportación, señor gobernador, antes de esta construcción, costaba dos mil pesos. Y ahora con la aportación que hizo el gobierno del estado, recalco, el gobierno del estado, porque aquí no está invertido un solo centavo del gobierno federal. En todos los programas que tenemos para el campo, no hay nada para que aporte el gobierno federal. Y hoy de dos mil pesos, señor gobernador, hoy llegó a doscientos ochenta mil pesos, que vale el certificado de cada uno de los integrantes de esta organización. Por eso, gobernador, y le pido a la gente del campo, que le demos un caluroso aplauso a nuestro gobernador, que está trabajando con las fuentes del campo. Sin duda, señor gobernador, también quiero decirle, de que hoy, arriba de quinientas mil toneladas, está la capacidad que tienen de almacenamiento las organizaciones, y que están distribuidas definitivamente en los municipios más productivos, y sin duda, Pénjamo, es uno de los municipios más importantes en producción del sector agroalimentario. Hoy, estos dos silos costaron más de tres, casi catorce millones de pesos, de los cuales, ocho millones de pesos tuvo a bien el señor gobernador, de aportarlos, y cinco millones, casi seis millones, las organizaciones. Se benefician cuarenta y ocho mujeres, ciento noventa y dos hombres, y generan ocho empleos directos. Pero, no es nada más este tema de los silos. Hoy, como podrá usted ver, señor gobernador, vamos a entregar equipo para los amigos del campo. Hoy vamos a entregar entre aspersoras para tractor, sembradoras, subsuelos, desmenuzadoras, cultivadoras, cegadoras, y todo lo vuelvo a recalcar, son recursos del estado, son recursos del municipio, y son recursos de las familias y hombres del campo. Hoy, Pénjamo recibe más de veinticuatro implementos, y bueno, hoy también le entregamos un tractor a don, al señor González y a don Nacho Carrillo, que sin duda también, señor gobernador, este, estamos por firmar un convenio para los productores y las mujeres del campo, que aquí quiero felicitar también al alcalde Agoyo, y también, obviamente, al ayuntamiento que tuvo a bien autorizarles el apoyo del paquete tecnológico que creó usted, señor gobernador, para apoyarlos con el fertilizante, arriba de seis millones cuatrocientos mil pesos, vamos a apoyar entre el municipio y el estado, para no dejarles la carga a ustedes en el tema del fertilizante, que ustedes saben que subió arriba del trescientos por ciento, esos, esos apoyos de los nitrogenados. Y yo sí quiero también decirles de que, bueno, el gobierno federal tiene un proyecto, o una política pública para apoyar con fertilizante a los estados, y sin duda que Guanajuato no está incluido. Entonces, pues aquí le vamos a pedir al senador de que nos echen la mano allá en el gobierno federal, a ver si pueden incluir a los productores, a las mujeres y hombres del campo. Hoy también, señor gobernador, la organización está lista para comprar las coberturas cambiarias, de que es una política pública, que creo también el señor gobernador, y como desaparecieron acerca, hoy tiene que entrar el gobierno del estado, tiene que entrar en los amigos industriales, como es Maseca, que hoy nos está ayudando precisamente a regular los precios de los cereales. Yo sí quiero decirles, señor gobernador, de que hoy está aquí Valdemar listo para entrarle con una cantidad importante para la compra de coberturas. Maseca también nos está echando la mano, tenemos firmado arriba de doscientas cincuenta mil toneladas, porque Maseca quiere el maíz, quiere el maíz de los guanajuatenses, porque el maíz de los guanajuatenses es de muy buena calidad. Estamos certificando también estos centros de acopio para que todo y cada uno del maíz que estamos consumiendo los guanajuatenses sea de muy buena calidad. Enhorabuena, que Dios los bendiga y cuídense mucho. Juanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado, Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, gobernador.